La gente no nos hace cosas, la gente simplemente hace cosas y nosotros decidimos cómo queremos interpretar lo que hicieron. Lo primero es cambiar el significado que le estás dando a tus relaciones anteriores. La razón por la que hoy tienes miedo de relacionarte es porque tienes miedo de que te vuelva a pasar lo que ya te pasó. Algo que alguien te lastimó, ¿no? Entonces volvemos al mismo concepto. El ego cree que las cosas le pasan a uno. Entonces cuando alguien te abandona, te engaña, lo que sea, que alguien más haga, tú percibes que se te hizo a ti. Puede ser que una persona simplemente decidió un día irse y no volver, pero lo hicieron por ellos, no por ti. Pero tú percibes a mí me lo hicieron cuando no te hicieron nada. Simplemente la persona se hizo algo a sí mismo. Hablamos, muchas personas me preguntan por la infidelidad, por ejemplo, y me dicen es que Enrique y yo una persona me fue infiel. Y le digo, a ver, espérate, detente ahí. No te fueron infieles. Ya desde el momento que tú dices me fueron infieles, ya te estás victimizando y estás diciendo a mí alguien me hizo algo. Cuando sabes verlo objetivamente, son dos personas que deciden estar juntos y cada quien es responsable de lo que hace. Y cada quien es responsable de cómo experimenta y de las decisiones que toma. Y si en algún momento esta persona decide, ¿sabes qué? Voy a irme por acá y no voy a decirle, voy a estar con otra persona. Lo que no te das cuenta es que esa persona se está haciendo daño a sí mismo. Porque esa persona no se quiere, porque esa persona tiene problemas de autoestima. Tiene vacíos que no ha sabido cómo llenar y que está buscando cómo llenar por fuera. Pero esta persona cree que esta persona le está haciendo algo. Cree que se me está haciendo algo cuando no nos damos cuenta que la persona se lo está haciendo a sí mismo. Y entonces nosotros simplemente es cuestión de tomar responsabilidad de nuestra propia vida y continuar adelante. La gente no nos hace cosas. La gente simplemente hace cosas y nosotros decidimos cómo queremos interpretar lo que hicieron. Pero creer que alguien me hace cosas, creer que alguien me está haciendo, eso solo me convierte en su víctima y me desempodera. Básicamente pone mi felicidad en sus manos. Tú vas a decidir con tus acciones si yo soy feliz o no. Y eso te desempodera. Es como decir, tú guardas la llave a mi felicidad. Y tú, dependiendo de lo que tú hagas, pues yo voy a ser feliz o voy a estar triste. Y eso ya se llama dependencia emocional. Pero tenemos que soltar el pasado y aprender a sanar el pasado para poder enfrentar el presente con confianza. Nadie te va a hacer nada. Al final del día cada quien vive para sí mismo. Tú sabes lo que te haces a ti misma. Pero la pregunta es, ¿qué te estás haciendo a ti misma? Si no te das la oportunidad de experimentar, ¿por qué huirle al conflicto? Enfrente al conflicto. Crece como persona. Y eso es lo que te va a dar todo lo que tú quieres. Cuando tú aprendas a relacionarte desde la independencia, desde la abundancia, desde el quiero aportarte. No tengo miedo de que tú me hagas, sino simplemente quiero aportarte. Y claro, merezo que me aportes, pero estoy buscando intercambiarlo, defenderme. En ese momento tus relaciones van a mejorar. Vas a dejar de experimentar tanto conflicto en tus relaciones y vas a poder pasar a la siguiente etapa de felicidad en ellas. Gracias. 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 Gracias.